Entre patas y heleno El Señor resplandece su belleza Con más brillo que los astros En el cielo se pasea Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Ha nacido ya el niño En el portal de Belén Ha nacido ya el niño En el portal de Belén Vengan pueblos, vengan reyes Vengan sabios y pastores Vengan todos adorables Prospernadas las naciones Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Ha nacido ya el niño En el portal de Belén Ha nacido ya el niño En el portal de Belén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos vosotros Y con tu Espíritu Reconocamos dignamente nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Que tenga misericordia de nosotros Perdón de nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a la que os en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Señor, y su gloria se verá sobre ti. Caminarán todos a todos, los reyes que respaldan en tu orden. Levanta la vista en tu orden, mira todos esos que han subido, vienen hacia aquí. Llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas que traen tu brazo, entonces lo verás y estarás valiente. Tu corazón se sumará, te ensanchará, porque la oponencia de Juan te vuelca sobre el fin. Y aquí llegan las empresas de los pueblos. Te comerán con un tipo de convenios, los pedales, de material y de espalda. Todos los que sabrán, llegan ahí en los coros e incienso que proclaman la palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que le dices a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. En sus días proezca la justicia y la paz hasta que parte la luna. Domine de mal a mal, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Los reyes de Tarsis y de las Islas, que van en tributo. Los reyes de Sabre y de Alamia, que ofrezcan sus dones. Póstrense ante él, todos los reyes. Póstrense ante él, todos los reyes. Y sírvanle todos los pueblos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los sucesos. Hermanos, habéis sido inaugurada en la distribución de la gracia de Dios que se le ha dado a favor de vosotros los mentiros. Ya les envió a conocer con revelación del misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos. Como ha sido revelado ahora el Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas. Que también los gentiles son como herederos, miembros del mismo cuerpo y partíces de la misma promesa de Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Amén. 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 Cuando había nacido Jesús en Belén, en Judea, en tiempos de los rey Herodes, unos malos de oriente se presentaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos y qué ha nacido hoy? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a atraerla. Al entrarse el rey Herodes se sobresabotó y toda Jerusalén ponió. Convocó a los sus sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues bendice a un gran jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a sus manos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, Ir y averiguar cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis, avisásme para ir yo también a Abraham. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron a la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraban. Después, abriendo sus cofres, le ofreceron regalos, oro, incienso y mierda. Y habiendo recibido en sueños un oráctomo para que no volvieran a Herodes, se retiraron de su tierra por otro camino. hermanos amados, celebramos hoy esta gran soledad de la enifadía del Señor. Decía en el principio de la misa, enifadía es manifestación del Señor. como luz del mundo, salvador de todos los hombres. Y por eso, celebrar la enifadía es celebrar la fiesta de la salvación universal en Cristo Jesús. Dice San Pablo, también los gentiles son herederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo o el Evangelio. Aquí vemos que la salvación de Dios no se destina a un grupo, a un pueblo, no. La salvación de Dios es universal. No pertenecía, no se destinaba solamente a los judíos. En cambio, los judíos no lo recibieron muchos de ellos. Cuando vemos los reyes humanos que vienen de distintas partes del globo, ahí tenemos la primera demostración de que la salvación, la redención que Jesucristo iba a operar por su pasión, muerte y resurrección, Esta salvación, esta salvación, esta salvación, esta salvación, se destinaba a toda la creación, a todo el género humano. es el que hace nuevas todas las cosas y aquí estamos nosotros los gentiles del latín gentis gentis gentiume es decir pueblos, otros pueblos en el contexto bíblico otros pueblos que no hacen parte del pueblo de Israel a ellos se destina también la salvación y aquí estamos nosotros contemplados con esta gracia de la revelación de Dios en Jesucristo están cumplidas todas las profecías no se espera más otra revelación lo que esperamos ahora es su última medida y porque lo recibimos siempre también los sacramentos y especialmente en el sacramento de la Eucaristía tendremos que actuar como los reyes malos los reyes malos después del encuentro con Jesús vuelven por otro camino así será la actitud de todo cristiano que se encuentra con Jesús tendrá que volver por otro camino así como la estrella guió los reyes malos así también nosotros tenemos que tener la docilidad para nos dejar guiar por la gracia de Dios nos enseña el Papa San León Magno la estrella que dio los reyes malos significa la gracia que guían los cristianos la gracia que fuimos contemplados por eso tenemos que ser dulces 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 como María como nos interesamos en la sala de Regina dulces obedientes a la gracia por eso cada uno sabe cuál debe ser su otro camino estamos empezando ahora con un año de certeza que tenemos muchos propósitos humanamente hablando muchas metas por alcanzar pero cuáles son los planes espirituales para este año cuál es el otro camino que debes elegir en este año tú como tú que estás casado que estás viviendo el sacramento del patrimonio cuál es el otro camino que tienes que elegir tú que te consagraste a Dios cuál es el otro camino que tienes que elegir tenemos que elegir siempre otro camino después del encuentro con Jesús que esta fiesta de la Epifanía nos ayude más una vez a ser obedientes a la gracia de Dios a recibir esta luz y dejarnos guiar por esta luz dice Jesús yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en las trevas sino que tendrá la vida eterna nos ponemos en pie y confesemos nuestra fe creo creo en Dios Padre todo con Dios creado en la tierra creado en la tierra creado en el Espíritu creado en la tierra creado en el Espíritu traen el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica en la Comunidad de los Santos el perdón de los pecados la reflexión de la carne la vida eterna en Jesús Salvador hoy son bendecidos todos los pueblos de la tierra nosotros que hemos tenido ya la gracia de disfrutar de esta bendición nos hacemos intérpretes de la esperanza universal de la salvación y oremos ilumina a todos los pueblos Señor ilumina a todos los pueblos por las iglesias jóvenes y las de antigua tradición para que crezcan cuentas que se ayuden en el común objetivo de educar nuevas nuevas generaciones de discípulos y apóstoles del Evangelio roguemos al Señor ilumina a todos los pueblos Señor por los pastores del pueblo de Dios y sus colaboradores para que la invitación de la Virgen María manifiesten a todos que Cristo es la verdad de la luz del mundo roguemos al Señor ilumina a todos los pueblos Señor por los hombres dedicados a la cultura y la investigación científica para que sepan reconocer los signos de Dios y la congregación y como unos malos se hagan al don de la verdad total roguemos al Señor ilumina a todos los pueblos Señor por esa familia reunida en esta fiesta de la iglesia para que sea también una comunidad evangelizadora y sepa comunicar el sentido de la fe a todas las personas que se crucen en su camino roguemos al Señor ilumina a todos los pueblos Señor ilumina a todos los pueblos Señor y por cada uno de nosotros que participamos semana a semana en esta celebración para que Dios siga manifestando su amor su gracia bondad y misericordia en nuestros corazones roguemos al Señor ilumina a todos los pueblos Señor Padre Señor nuestro escucha la oración que brota de todos los lugares de la tierra y haz que todos los pueblos bajo la guía del Espíritu Santo se acerquen al Cristo y radien su luz que lo pedimos por el mismo Jesucristo Señor nuestro Amén Amén Señor que no me hayas dicho tú que puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada si yo no puedo hacer nada si no es por ti Señor Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Orad hermanos para que este sacrificio que hoy muestro sea agradable a Dios Padre todo poderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Mira propicio Señor los dones de tu iglesia Que son oro y cienzo y mirra Sino Jesucristo que no son oro y cienzo y mirra Sino Jesucristo que en estas ofrendas se manifiesta Se inmola y se da en el mundo El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro primer salvación Damos gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno Porque hoy has revelado en Cristo para los de los pueblos El verdadero misterio de nuestra salvación Y al manifestarse Cristo y nuestra carne mortal Nos renovaste con la gloria de su inmortalidad Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y luminaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria El es el santo, es el hijo de María Es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Él es el Santo, es el Hijo de María. Es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosanae, Hosanaa, Hosanae, Hosanae, Hosanaa. Hosanae, Hosanaa, Hosanae, Hosanae, Hosanaa. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afectada, tomó mano. Dándote gracias, compartió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comédos todos de ellos, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. ¡Gracias! 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 Beyond nosotras! ¡Gracias! 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 ¡Amen! ¡Gracias! ¡Nosotros! Te ayudame por ser hijos de Dios Y vamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñe para nosotras y amén Glacias! Artificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga así tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los malos Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudarnos por tu misericordia Y vamos siempre a vivir en pecado Y por el fin de toda mi observación Mientras esperamos la gloria de la bendita De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que elegiste a tus apóstoles La paz os dejo y la paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforma tus palabras Mantén en la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos Amén La paz del Señor es de siempre Con vosotros y con vosotros Y con tu Espíritu Como hermanos que cambiamos el signo de nuestra economía Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la tierra del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Bendita el pecado del mundo 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 Gracias. 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 Amén. 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 Demos gracias a Dios La Virgen se está penando Entre cortina y cortina Todos cabellos son de oro Y el cerebro en plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y lleven y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales Y los tienden en romero Los pajarillos cantando Y el romero por el cielo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y lleven y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y lleven y lleven y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Gloria a Dios Nos preparamos para tener este momentito de adoración Para juntos compartir en la presencia del Señor Lo que hicieron también los reyes Adorar al Señor Jesús Por eso que le vamos a poner en este día Creo que este día es como el nacimiento De ese momento de adoración De lo que el Señor nos pide a nosotros Que seamos verdaderos adoradores En espíritu y en verdad Especialmente como los magos Que estuvieron ante el Señor Desde muy lejos Dejándolo todo para estar adorándole a Jesús Por eso dice Venimos siguiendo la estrella Para adorarle Su estrella Así que es Él Su estrella Amén. 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 Aquí estamos Señor para adorarte en este día tan grande en que celebramos tu manifestación, tu epifadía al mundo como luz de las naciones. Aquí estamos Señor para adorarte, para pedirte la gracia de poder volver por otro camino después del encuentro contigo. Amén. 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 Gracias a ti pude ver, por tu belleza aprendí a adorarte, y junto a ti quiero estar. Amén. 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 Vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eres mi Dios, solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Amén. 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 Pedimos Señor, que en este año 2021 podamos buscarte más. que pongamos siempre en el centro de nuestra vida bendice Señor nuestros humildes planes para este año planes comunitarios familiares y personales especialmente danos la gracia de la constancia y de la perseverancia en nuestro camino espiritual en nuestra amistad contigo en nuestra amistad contigo y de la haste en nuestra amistad contigo que en nuestra amistad contigo Gracias. 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 Alce a la gloria, alce a la gloria, alce a la gloria, por siempre amé. Alce a la gloria, alce a la gloria, alce a la gloria por siempre. Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza. Amén. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo para mí. Bendita sea la excesa madre de Dios María Santísima. Bendito sea su santa inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, mi madre. Bendito sea el nombre de María, mi madre. Bendito sea su sagratísimo esposo. Bendito sea Dios de sus ángeles y de sus santos. Bendito sea Dios de sus ángeles y de sus santos. Bendito sea Dios de sus ángeles y de sus ángeles. Bendito sea el nombre de María, elacer a la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre la veré. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, gloria, gloria. A Él sea la gloria, gloria. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ver María, por encima. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, esta red me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, yo me quiero quedar. María, mírame, María. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, esta red me mirarás. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, yo me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. Y para bendecir el santo nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. A todos un abrazo de corazón. A veces no se puede dar, pero en nuestro corazón nos vamos dando ese gesto de amor. Que el Señor nos bendiga. Y que este año sea un año lleno de bendiciones. Y que el Señor sea fuerte en nuestra vida espiritual especialmente. Amén. Gloria a Dios. Amén.